¡Dice! ¡Así! ¡Adelante maestro! ¡Fuera! ¡Sala! 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 ¡Rota el zapato! ¡Doña Paola! ¡Sala! ¡Sala! ¡Jubito Pajil! 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 ¡Dice! ¡De qué sirve yo! ¡De qué sirve sufrir si no hay amor! ¡Es mejor decir pasar! ¡Sas que yo te rojo! ¡Tanto te sufrir! ¡Para quien es mejor decir pasar! ¡Sas que sufriré! ¡Sas que yo lo haré! ¡Pero que no he sufrido por nada! ¡Dice! ¡Sas que sufriré! ¡Sas que yo lo haré! ¡Pero que no he sufrido por nada! ¡Jubito Pajil! ¡Jubito Pajil! ¡Jubito Pajil! ¡Sas que yo lo haré! ¡Sas que yo lo haré! De qué sirve llorar, de qué sirve sufrir si no hay amor Es mejor decir paesano Tanto yo te rollo, tanto te supliré para ti Es mejor decir paesano Sé que sufriré, sé que lloraré, pero que no ha sufrido por nada Sé que sufriré, sé que lloraré, pero que no ha sufrido por nada Sé que sufriré, sé que lloraré, pero que no ha sufrido por nada Sé que sufriré, sé que lloraré, pero que no ha sufrido por nada ¡Zapateo! Sonido, aire corta, ingeniero y a mí La solterá sexy ¡Ha! 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 ¡Ja! ¡Ha! 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 ¡Ha!que! ¡Ha! 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 Porabelвалí grozbo, anciano, verdó freezing medio perciviario, ¡Ey! ¡Sanari!